Andrea Chávez Treviño Ella es Ella es tan bella y soberana como solo puede ser nuestra tricolor bandera. Ella es luz, llama y antorcha. Construida de sol, ella vino a nuestra tierra impulsando esperanzas en la vida del pueblo digno de ser disfrutada. Ella solita encarna solidaridad y fraternidad como solo el cariño puede vivirse y brindarse. Andrea, ella sola es un canto de libertad. De pasión por el prójimo en desgracia. Por ello, los humildes que solo claman ayuda. Y ella sabe con dulzura brindarles cobijo. Ella es de ellos, las gentes hechas del maíz. De los que saben brindar, invitar con alegría, un caldo de frijoles y tortillas recién horneadas. Ella sabe de la sed y el hambre de la justicia. Andrea sabe y ha sentido a los pueblos subyugados y oprimidos. Ella solo sabe caminar con amor y fraternidad. Descubrir y leer los profundos anhelos de las gentes que solo piden respetarles sus derechos. Que llevan untados en la sangre por la divina fuente creadora de todos los seres humanos. Andrea es toda una curandera de dolencias. Con solo su saber escuchar con empatía, aleviándoles dolores, que el caos neoliberal, insolidario, ha parido por toda nuestra nación. Pudriéndolo todo con sus artes maléficas. Andrea viene allá, por las grandes alamedas. Por los caminos, de ciudades y pueblos, de sendas y montañas. Y eso es buen augurio. Pues ella solo, con esas sus alegrías y sentidas sonrisas, tiene ese poder que transforma y cambia la realidad. De quien tiene la suerte de haberla encontrado, contemplado. Por Adolfo Carrillo Aguirre, en este día repleto de milagrerías. En Tapacolmes, Chihuahua, México.